hola qué tal cómo está todo mi gente de aquí las redes sociales que nos siguen aquí a su amigo carlos pizarro el doctor del crédito les mandamos un correo el saludo y pues ya saben como ya es costumbre estamos entregando otra ramona aquí con unos clientes que vinieron a visitarnos el día de hoy el mismo sale manejando su camioneta entonces pues bueno estamos muy contentos y vamos a hacer las preguntas correspondientes para que ustedes también se puedan enterar de cómo fue todo qué tal y cómo está cuál es su nombre para las personas que lo están viendo hola qué tal buenas tardes juan pablo martínez todo muy bien platiquen su experiencia como fue aquí con nosotros muy rápido todo muy rápido todo salió antes de lo esperado solamente venía a verlo y salí con camionetas y venía así o sea literalmente dijo no vamos a parar con carlos vamos a parar con carlos vamos a ver un poco los carros ahí a ver si nos atorga un crédito y por realmente fue más rápido lo esperado llegué a las dos de la tarde ya estoy saliendo con la camioneta si platíquenos usted yo creo que no es el primer vehículo que ha comprado aquí en canadá de comparación del servicio que usted ha recibido antes no me diga marca de nombres anteriores nada más cuál fue la experiencia que ha tenido antes y la experiencia que tiene el día de hoy muy buen servicio muy rápido el servicio no he tenido para decir muy malas experiencias pero todo el tiempo he comprado carros carros de segunda mano este mi primer camioneta nueva estoy muy contento esperemos que salga muy bien muchísimas gracias carlos muy rápido servicio que bueno que se va con recomendado lo que usted recibió el día de hoy aquí con nosotros del servicio que le dimos es algo que usted este había visto antes en los vídeos yo creo claro que sí claro que sí y si creía antes cuando veía los vídeos o no pues si lo crees porque realmente pues ya es mucha vez muchos los años que tienes vendiendo carros y miras y conoce muchas personas que han comprado carros contigo pero no creo uno que es tan rápido porque dicen que te llevas el carro mismo día y es la primera vez que me llevo el carro mismo día he esperado meses completos con el carro ya financiado pero no te lo entregan eso es que le ha tocado esperar hasta un mes y nada que le han entregado el vehículo 4 o 5 semanas esperando el carro después de que ya está la financiación ya está aprobado es la primera vez que me llevo el carro mismo día y carro nuevo excelente muchísimas gracias carlos que nos recomienden gracias altamente recomendado muchas gracias un gusto gracias excelente pues bueno a todas las personas que nos están viendo nos quedamos aquí con otro testimonio más clientes satisfechos aquí con carlos pizarro el doctor del crédito vengan a visitarnos así también a ustedes vamos a ayudar en todo lo posible para que se pueda llevar su vehículo lo más pronto posible es que vengan a visitarnos 888 de dolmis road aquí en las instalaciones de dolmis cradler su amigo carlos pizarro el doctor de crédito está para ayudarnos muchas gracias dios me lo bendiga